El Hospital de Campaña de Alicante ha acelerado la vacunación de las terceras dosis con unas 4.000 personas citadas cada día de los departamentos del Hospital General de Alicante y del de San Joan de Alacant. Es un vacunódromo que el año pasado acogió el inicio de la inmunización del personal sanitario y de trabajadores esenciales de los cuerpos de seguridad como policía, bomberos y protección civil. La vacunación de la tercera dosis de refuerzo se ha intensificado en el Hospital de Campaña que está ubicado junto al Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Allí se está vacunando a todas las personas que pertenecen tanto al Departamento de Salud de Alicante como al del Hospital de San Joan de Alacant. Se están inoculando unas 4.000 vacunas diariamente. Hay 50 profesionales sanitarios que están atendiendo a las personas que van en 14 puntos de vacunación distribuidos en ese hospital de campaña. En menos de un mes esperamos haber finalizado este proceso. Uno más de todos los que llevamos afrontando en el ámbito sanitario desde hace más de dos años. Nosotros, población de las cortes que nos quedan hacia abajo, los citables que ya vemos nosotros son alrededor de 44.000. Mucha gente que no tiene bien el teléfono, que no ve el primer mensaje, que no le viene bien venir y viene después, en fin. Poquito a poquito, con los datos que vamos teniendo hasta ahora, pues cuando damos la segunda vuelta a los que no se han presentado, nos metemos en datos por encima del 80%. O sea que la ciudadanía está impecable, la verdad. Con este centro de vacunación, ubicado en el núcleo urbano de Alicante, se pretende facilitar el acceso a todas las personas para que se inmunicen con la tercera dosis y no lo dejen pasar. Si es más rápido, ¿no? No tenemos que esperar tanto. Bueno, me parece bien. Porque si es necesario poner la tercera vacuna, pues para adelante, claro. Que no nos falte. Eso es. Durante esta semana se está vacunando a personas de edades comprendidas entre los 30 y 39 años e irán bajando sucesivamente la edad hasta los 18 años.